Fernando Simón. Bueno, hoy me acompañan en la mesa de YAS Mediodía, Alberto Sotillo. ¿Qué tal? ¿Qué ensina fallarás? Muy buenos días. Y Javier Negre, bienvenidos todos a YAS Mediodía. Bueno, en fin, supongo que sabéis que hay un poco de piedra, ¿no? Con esa conexión que puede haber entre Rosalía y Fernando Simón. Voy a abrir a los dos. ¿Sabes? ¿No entiendo? Los dos son genios, cada uno de los genios. ¿Por qué dice por 40.000 muertos o por el que es solo un contagio? Yo me tomaré un café con los dos, perfectamente contento. Yo me iría incluso de Puebla. O sea, lo que te digo más con Rosalía. Yo quizá más con Simón, ya lo que está para ver. Bueno, en fin, sé cómo... Este hombre que no pongo más. Fíjate que es el único que pone nombre a las cosas. O sea, no se va a poner los cerros de Hubera. Valencia lo está haciendo bien, Madrid lo está haciendo mal. Lo está haciendo bien Valencia porque está analizando las aguas residuales y los restos de las viviendas. Ahí hay una manera de hacerlo. Lo está haciendo mal Madrid porque tenía que tener eso. Porque no había nadie. 1.500 rastreadores y solo tiene 300 que ni siquiera se pueden demostrar. O sea, 1.500 y solo tiene 300. Pero de repente, como no ha hecho los deberes, siendo administración pública, ha dicho, pues voy a contratar a empresas privadas. Quien no ha hecho los deberes, siendo el gobierno central que asumió el mando único y fue un objetivo desastre. Porque el vicepresidente de gobierno fue quien asumió esa gestión de la presidencia de mayores. Decía la antecricina que no se ha hecho nada en la Comunidad de Madrid respecto a lo geriatrico. Mentira. O ya me han anunciado que cambian el protocolo y que no van a prohibir la visita por norma general, pero su duración y su número se determinará dependiendo de la inmunidad de los usuarios de cada centro y de la situación. Bueno, pues ya hemos resuelto el misterio, esa conexión entre el doctor Simón y Rosalía. En fin, es esa. Los niños les prefieren como jefes, Sotillo. No sé cómo serán como jefes. Bueno, igual para Andrés González un poquito más, pero desde luego sería muy interesante poderle partir con ellos y que te den algunas instrucciones. A mí estas encuestas me gustan mucho, aparte por la vena socióloga que me sale. Pero lo cierto es que conocer cómo se ve y ver cómo los niños mezclan ídolos con jefes, pues yo no sé si exactamente saben y luego menos mal que niñas. Y menos mal que muchas niñas, porque en el futuro de todos nosotros vamos a depender de ellas. A mí no me gusta que hay más médicos. Esta encuesta sobre Fernando Simón se dice a los profesionales sanitarios, donde solo pregunta a Fernando Simón y no le pueden... Estamos hablando de... Ahora fallan todas las previsiones. Forma parte, parece que esto forma parte de la campaña de marketing de concluir. Bueno, a ver, esta es la pregunta que se hacía en la encuesta de Adeiko, que le preguntaban a los más pequeños, ¿qué quieres ser de mayor? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a... El rey emérito, ¿ya está real? Sí, es que hay una cosa que nos dice que es. En realidad no es exactamente así. Nadie la ha preguntado por sus conversaciones con el rey. No son indiferentes las conversaciones con el rey. Puede quedarse para él para siempre. Le hemos preguntado una información. ¿Dónde está el rey emérito? Que no tiene nada que ver con lo que charló o deje de charlar con el actual rey. Queremos hablar de información porque nos corresponde como ciudadanos, hombre, y como gobierno. Saber exactamente dónde está Juan Carlos, escondido. No tiene nada que ver. Escondido, ¿no? Sí, sí, escondido. Pues si sabe dónde está. La justicia, él sabe dónde está. Sí, claro. A ver, no sé dónde estoy. O sea, yo lo único que sé es que Juan Carlos I se le ha echado como un perro de este país sin haberse respetado la presunción de inocencia. O sea, esto ha sido una operación política entre Moncloa y entre la Casa Real, y es así. Y si lees las informaciones que lo trae a Carlos Herrera, fue una decisión que le dio la vicepresidenta del gobierno, Carmen Carlos. No se ha escondido, te lo ha dicho, abogado, se ha puesto a disposición. Este señor no está juzgado, no está investigado, a diferencia de Podemos que ya está imputado. ¿Por qué no se va Pablo Iglesias? Bueno, hay una cuestión, hay una, la información, hay una cuestión inquietante realmente son las cloacas de Podemos, la organización irregular, la malversación de Fomento 1, todo lo que está tratando es desahogado. Esos sí son razones para que se vaya de España él y todo su parte. A ver, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, por supuesto, en esa hora de la prensa de Pedro. No queremos saber dónde está, porque es importante saber dónde está, porque tiene muchas implicaciones, porque representa también, y segundo, porque se están investigando unas cuentas que tienen relación con... Y él no está en perspectiva todavía, se está investigando una reunión, se está investigando un guiero que estaba en la pasta de reacción de la República, cuando había impresa de la vida, un médico que había investigado de los contratos que debemos, que no estaba buscando primero. Ya, pero no sé, nadie le sabe a la verdad. Pero es lo que ha dicho que es un presidente del gobierno valiente, que es que valore la decisión judicial de imputada la vícula del partido de estar la vicepresidenta. Hay una cuestión, para lo que él dice, más importante, ¿cuántas sentencias judiciales al Poder Judicial? Eso no lo hizo cuando el PP primero fue imputado. A ver, ahí está, lo que dice, el PP por mucho menos se le arrebató un gobierno de la Fiscalía, y un presidente de la Fiscalía honesto como razón. A ver, la Fiscalía Suiza manda unos papeles a la Fiscalía Española, porque veis dichos de delito. Esos papeles que manda, los manejan los testaferros del rey Juan Carlos I. Porque, fijaos, el rey Juan Carlos I tiene testaferros, tiene empresas en el extranjero, y por ellas no ha cotizado ningún duro en España. Que no haya cotizado ningún duro es que nosotras y nosotros le hemos pagado dinero, y él, en cambio, no ha tributado a la hacienda pública. Corina no tiene nada que ver con la investigación. Corina es la que está solicitada, ¿no? Corina no tiene nada que ver con Juan Carlos I, no Christine, ojo con Juan Carlos I. ¿Vale? ¿Qué? 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 O qué? Sí, ¿Qué? Sí, lo veremos si es Chacai usted, Juan Carlos I. ¿Qué? 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 ¿Qué?